¡Hola! Soy Maite, Rueda Gordejo de Artif, alumna de primero de la Escuela de Hostelería de Menizorroza. Y os voy a preparar una caipirinha con varios sabores diferentes, es decir, un cóctel en barrios. Y a continuación, vamos a coger una roja de limón, esta es naranja, tres, para darle un tono más delicado, más suave. Dos cachitos pequeños de lima, unas pocas hojas de menta, depende al gusto de la persona que le guste la menta o no. Una vez ya echados los cítricos, añadiremos una cucharadita de un exceso de azúcar moreno. Y lo vamos a trabajar un poco antes de echarle el resto del combinado. Una vez ya elaborado, echamos y añadimos un poco de 7-Up. Una vez ya hecha la mezcla, colocamos, añadiremos un poco de hielo. Cogemos el curaçal y añadimos lo que es un poco para darle calor. El curaçal ha sido calentado para evitar el que lleve alcohol. Volvemos a colocar un momento y seguimos echando hielo picado. Una vez la copa llena, añadiremos otra vez un poco de curaçal en la zona interesada y clavaremos la jeringuilla. A continuación, tenemos sirope de cereza, que tenemos aquí. Echaremos también frambuesa. Y por último, melón, también sirope de molín. Y sería la vacuna de los niños. Para poder registrar cada sabor, añadiremos pajitas en cada sección. Y por ello, es un cóctel que llega a la imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!